Mi gente de Latino Way, acá estamos con Viquina, que alegría tenerte por acá y tenerte adiante. Celebrando Mafio 305 Power, lo aguanto en un lugar muy especial en mi corazón, me abrió una puerta bien joven y me aprecio a ese tipo. Cuéntame, ¿ya escuchaste ese nuevo álbum? ¿Qué te parecen las canciones? Lo he escuchado rapidito, pero en serio, he estado trabajando en mis cosas tanto que no he tenido el chance. ¿Qué pasaje? 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 Música en la electrónica, urbano, Flow Miami, pa'l mundo. Feliz de tenerte, bienvenida y que disfrutes. Gracias.